¡Vam! ¡Himelhub! ¡Da! ¡Com! ¡Ich! ¡Ea! Esta historia está basada en un famoso cuento de Navidad. Perdóneme a madame. Con permiso, me llamo Mus, señor Mus. Un invitado por Navidad. ¡Qué alivio! Pero si el jefe no me encuentra a tiempo, este año no habrá Navidad. ¡Allá vamos! Yo soy Papá Noel. He venido a recoger mi alce. Tiene que probarlas. Solo me falta la coronamenta de un alce en mi colección. ¿Qué ha sido eso? Mi amiga Gerlinde. ¿Qué? ¡Era súper genial! ¡Démosle caña al acelerador! ¡Sí! Ten fe en tus deseos. Así que afirma usted ser Papá Noel. Diga cómo se siente. ¿Qué? ¿Y qué modales tan refinados? Pazónimo a madame. No volverá a ocurrir. ¡Ah! Un invitado por Navidad. Próximamente. Pronto es Navidad. Y este me dice que pronto es Navidad. ¡Ja, ja, 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 ja!